¿Alguna vez me amaste de verdad? Esta puede ser la pregunta más difícil que jamás tendrá que responder. Acceso denegado Romanos 11.22 Considerad la bondad y la severidad de Dios. Y Apocalipsis 16, versículo 7 Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, ¿quién va a llegar al cielo? ¿La admisión se basa en lo bien que hacemos las cosas aquí en la tierra? ¿Se basa en hacer más lo bueno que lo malo? ¿Es algo que todos obtendrán sin importar lo que hagan o quienes sean? Quiero mostrarte lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este asunto. No es mi opinión, sino la palabra real de Dios. Soy el Pastor Steve y bienvenidos. Este es el episodio 11 de nuestra serie ¿Cómo puedes sobrevivir y prosperar en el Apocalipsis que se avacina? Este episodio se titula Acceso denegado Nuestra iglesia es la iglesia cristiana, la Viña de Gracia, aquí en la Calera Colombia, en las Fueras de Bogotá. Vayamos directamente a nuestro estudio, ¿de acuerdo? Confío en que tienen tu Biblia. Ahora, ¿acceso denegado? Esto implica que pensamos que tenemos permiso para entrar en algo. Podría estar abriendo un programa de computadora o podría estar tratando de acceder a una cuenta bancaria. Puede ser cualquier cosa. Nuestra sorpresa al descubrir que se nos ha denegado el acceso es que pensábamos que teníamos permisos, pero nos enteramos de otra manera. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahora, durante los últimos 150 años, más o menos, se ha permitido que florezcan y crezcan algunas enseñanzas realmente malas dentro de la iglesia cristiana. Y estas malas enseñanzas han llevado a un estado de apatía y letargo. Lo que tú crees te guiará en las decisiones que tomes. La doctrina de una vez salvo, siempre salvo, si bien puede parecer reconfortante y tranquilizador de que nuestro futuro será maravilloso, lleva a las personas a ser perrezosas y descuidadas en sus vidas. La creencia de que la iglesia será arrebatada incluso antes de que comience la tribulación tiende a hacer que las personas creen en el mejor de los casos que no necesitan estar preparados y en el peor de los casos, viven vidas de agape descuidado o una vida de presunción. La recitación, similar a un mantra de Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, no es una doctrina completa ni precisa y lleva a las personas a vivir sus vidas de la manera que deciden. Ignora completamente Romanos 11.22 que dice, He aquí pues la bondad y la severidad de Dios. Realmente es mejor esperar lo mejor y prepararse para lo peor, especialmente si no estás seguro de cómo se deshorrarán y afectarán los últimos tiempos. El momento de prepararse es antes de que surja la necesidad. Si nunca surgió la necesidad, al menos estabas preparando y no es malo por el tiempo y el esfuerzo que se invirtió en estar preparado. Bueno, entonces, busquen en su Biblia Mateo capítulo 13, versículos 18 al 30. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 30. Quiero comenzar aquí con una escritura muy familiar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bueno, y el que fue sembrado en pedregales, así como el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, pronto se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y da fruto y produce el ciento por uno, el sesenta y el treinta. Otra parábola les dijo el señor, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces arrepeció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijo, ¿Quieres, pues, que vayamos y los arranquemos? Y él dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Deja crecer juntamente lo uno y la otra hasta la siega y al tiempo de la siega, yo diré a los cegadores, Recoge primero la cizaña atada en mano ojos para quemarla, pero recoge el trigo en mis graneros. Creo que es fácil ver que las malas semillas de la doctrina equivocada pueden encajar aquí bajo la apariencia de cizaña. Es posible que desee mirar algunas de tus creencias doctrinales arraigadas y versidades. Es hora de actualizar lo que piensas. Acceso denegado.